Ante la presencia de COVID-19 en la entidad, la llegada de la influenza este año representa un riesgo mayor, por lo que la Secretaría de Salud inició este miércoles la campaña de vacunación contra la influenza, la cual ha sido reforzada. Tendremos la vacuna disponible en nuestros centros de salud. Obviamente todo el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social también la tiene disponible, el Issste, el sector privado, todo el equipo de salud vamos a tener vacuna para aplicarla. Nosotros realizaremos módulos itinerantes que estaremos en algunas colonias también, como he acudido al mercado Juárez, a los establecimientos comerciales grandes donde hay concentración de personas. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basso, señaló que la influenza se presenta principalmente durante la temporada invernal. La vacuna no produce influenza. La vacuna de la influenza previene contra la influenza. Es segura, es eficaz y es gratuita. Aplíquensela. La campaña será enfocada en sectores donde se concentre mayor número de personas. Entre los sectores de riesgo están menores de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y lactando, personas de 5 a 59 años, con comorbilidades y personal de salud. La meta es aplicar un millón y medio de vacunas, señaló de la Oca Basso. Con imágenes de Carlos Mendoza, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.